Todas las mueres que se ven bien buena Mueva la cabeza, la cintura y la cadera Si, ok, ok Madly a mi dear, cause a you the man prefer In the style of wear, all the young de man falla W121, know you dress me, cause Hey, girl you hata Pressure them again, cause a you the young falla One more dancer, close them off the marrow Si, ok, ok, ok Madly a mi dear, cause a you the man prefer In the style of wear, all the young de man falla Pressure them again, cause a you the young falla Man go a dance, use them off the marrow Careful man, it must you have to get back tomorrow Hey, girl you hata Mira esa chica como se menea Mira la forma que mueve su cadera Mueve la cintura, ella mueve los pies Por eso el comandante se lo canta otra vez Por eso, ya te ves bien, ya te ves buena Sangre caliente es lo que corre por tu vena Las envidios al lado tuyo dan pena Por eso yo te canto esta plena De nuevo, yo quiero que bailen todas las chicas que están buenas Mueva la cabeza, la cintura y la cadera Quiero que bailen, quiero que costen todas las chicas que están buenas Eh, que están buenas Oh, girl, look how you ready and hot Oh, girl, mire esa chica como camina Mueva, the rest of them flap, flap In the time they sit on and a chat Them still look like riffraff Riffraff, wow, you and the man in the car For that none of them can't even ride on the back You hot Máclean a bit here, cause you the man prefer Any style you wear, all the girl, them a fit falla Ear style a kick them one, know your ear dresser Eh, girl, you hot Yo, como te llaman Precian them again, cause you them gang falla Bang, go a dance all, shoes them a fit barrow Careful, man, you pussy, wafi give back tomorrow Eh, girl, you hot Mira esa chica como mueve la cintura Como ella baila, esto es una locura Si estás bailando en la pista con la tuya Alza la mano, quiero oír una bulla Por eso, ya te ves bien, ya te ves buena Sangre caliente es lo que corre por tu pena Las envidios al lado tuyo dan pena Por eso yo te canto esta plena Por eso, quiero que bailen, quiero que goza a la chica que es tan buena Mueva la cabeza, la cintura y la cadera Quiero que bailen, quiero que gozen a todas las chicas que es tan buena Eh, que es tan buena Oh, man, you know I have no time to keep them friend When you did the pain of your fears I do the wall of them, cut them Ah, dang Chee on the big man afar Molta mit casa war June and Janet, dem a run up, dem out But dem a fi keep far You know I have no Magli a mi dear, cause a you dim a ni prefer Any style you wear, all the gall them a fi falla Ear style like listen up, gall a fi missen Yeğal you ha tar Ay Pressure they my game cause a you dem a fa la Bang war dance, told them a fi baru Careful man you tell you what to give back tomorrow Yeğal you ha tar Ay Mira esa chica como mueve la cintura, como ella baila esto es una locura, si estás bailando en la pista con la tuya, levanta la mano quiero oír una bulla, por eso ya te ves bien, ya te ves buena, sangre caliente es lo que corre por tu vena, las envidiosas al lado tuyo dan pena, por eso yo te canto esta plena, por eso yo quiero que bailen todas las chicas que están buenas, muevan la cabeza, la cintura y la cadera, quiero que bailen, quiero que gocen todas las chicas que están buenas, que están buenas, yo quiero que bailen, todas las chicas que están buenas, muevan la cabeza, la cintura y la cadera, quiero que bailen, quiero que gocen todas las chicas que están buenas, que están buenas, mira esa chica como se menea, mira la forma que mueve su cadera, mueve la cintura, ella mueve los pies, como antes te lo canta otra vez, por eso ya te ves bien, ya te ves buena, sangre caliente es lo que corre por tu vena, las envidiosas al lado tuyo dan pena, por eso yo te canto esta plena, te digo, yo quiero que bailen todas las chicas que están buenas, muevan la cabeza, la cintura y la cadera, quiero que bailen, quiero que gocen todas las chicas que están buenas,